Los agentes de la policía que se movilizaban en una motocicleta fueron señalados de arrollar a un ciudadano que se encontraba en la raya amarilla de la pista ubicada del puente Ledén, dos cuadras arriba, esperándose descongestionar el tráfico. Los policías no sé por qué la gran velocidad que llevan, pero vienen más de 100. Y por eso casi va bien lesionada la muchacha, porque rebotó sobre el pavimento y se pasaron llevando al señor que estaba en la raya amarilla. Eso fue todo, pero había otra persona anteriormente que en el momento del accidente vino y casi se lo pasaron llevando. Porque vienen rápido. Sacaron nada más la conclusión que el accidente fue allá y ellos vienen ahora aquí como unos 30 metros. O sea, chorreados. Y ellos frenaron, pero pasaron de un solo, 30, 40 metros de frenado. En el suceso se vieron afectados tanto los uniformados como el peatón de nombre René Alberto Castellón, de 61 años de edad. 22, 53. Delicado por lo que él no está inconsciente. Ya, por lo que es un trauma en el frontal, más un trauma en la rótula izquierda. Vamos a trasladar a los que hay en el hospital militar, ya que ahí él es atendido. Extraoficialmente se conoció que los dos agentes al momento del hecho se dirigían a atender un accidente y, según los testigos, llevaban el casco de protección como pulsera. Con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Erika Espinosa y su hija de 9 años fueron remitidas al hospital Solidaridad por el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Tras sufrir golpes, luego que el taxi en el que viajaban fuera colisionado por este camioncito que terminó volcado por el fuerte impacto que se registró de la Asamblea Nacional, una cuadra abajo. Mario Salgado, conductor del carro, manifestó que el ciudadano que venía manejando el camión y respetó la señal de alto de ese sector. Fue normal en mi día, ahí están los frenados. Y el muchacho pasó como loco, y me barató el carro, lo peor es que... Y lamentablemente se llevaron la peor parte de la... Sí, porque yo gracias a Dios, como usted sabe, yo voy en el timón, yo tengo presión ahí, entonces ellas se golpearon, pues gracias a Dios, pues... ¿Venían con una niña? Una niña que se llama... La niña tiene como 9 años, por ahí se llama Flavia ella. Son clientas mías, Erika Espinosa, y la niña se llama Flavia. ¿Erika Espinosa la señora? Sí, la señora que... ¿Por qué iba en el... En el vehículo, que estaba accidentado ahí, no sé cómo se llama, él pasó ahí, de suerte que tampoco no se mató ni nada, porque salió rápido, se salió del carro, pero él venía como loco, cuando me dicen frenar, yo freno, ya están los frenos como 3 metros, frené, pero ya era... El conductor del vehículo volcado admitió su responsabilidad. No, y ahí está el alto ahí, lo que pasa es que no pude frenar, y cuando miré, venía espacio, pues... Y el muchacho tampoco venía rápido, entonces, pues, gracias a Dios, no me pasó a mí, no sé a ellos, y ahí están mis documentos, pues, que respondan. ¿La persona que iba a lesionar en los bombones? No, 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 yo camino solo, gracias a Dios, andaba. ¿A dónde se dirigía? A Tipitapa, allá, a la casa. ¿No es que perca está que había un... No, no lo miré, porque está, como está puro árboles, si ustedes miran ahí, ahí no se mira bien el alto, entonces, cuando miré, por eso fue. ¿Dónde están los dos pacientes? Mire, básicamente, la condición aparentemente es estable, se hizo una evaluación rápida de los dos PX, que son madre e hija, nosotros, al momento de que se nos informó del accidente, movilizamos una unidad extintora con ocho bomberos, de los cuales tres de los compañeros están aquí todavía en el punto para apoyar a hacer el... a controlar lo que es el derrame de diésel. Viene todavía otra unidad extintora de los compañeros de la Dirección General de Bomberos, que nos van a ayudar a lavar todavía para quitar los restos de combustible que queda en el lugar. Mientras tanto, autoridades de tránsito se disponían a realizar el trabajo investigativo de las causas del accidente. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldín Domínguez. Con una severa herida en el cráneo resultó el joven Juan Carlos Hernández, de 21 años, al ser agredido con un trozo de madera por su padrastro, con quien sostenía constantes diferencias. El infortunado hombre llegó hasta la preventiva del barrio Acahualinka solicitando auxilio, por lo que se hizo necesaria la presencia de los bomberos. El paciente lo que presenta es una herida contusa, producto de verdad de un batazo que le pegó, según se reduce el su padrastro. Va en condiciones estables, trasladado al hospital de Linfoseca para que le realicen puntos de sutura. De acuerdo a la información, el agresor de nombre Danilo Adolfo Morales le propinó el golpe cuando discutían en una mesa de tragos. Agentes de la AYAC Delgado ejecutaron un operativo para detener al señalado, con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. La imprudencia y el estado de ebriedad en el que se encontraba el conductor de este vehículo, identificado como Austin Javier Canda Altamirano, quien fuese Mr. Nicaragua 2016, provocó que terminara volcado en el patio de una vivienda, ubicada en la pista suburbana. Se carama y se punetea y se va al otro lado. Ya, se va al otro lado, tipo en cámara lenta, tipo película. Entonces el maje se va a la vida, se espalmó este maje. No, pero no se espalmó, ya, ¿me entiendes? Pero ahí nomasito, el bro es que da rol, como que en su casa, y sale. Él venía solo, pero lo hipertó una chica, lo hipertó una muchacha. Él en vez de agarrar para arriba, encender el carro, y hacer la marcha para el este, él viene y saca la emergencia y se viene el retroceso. Ya, no tuvo control del vehículo y se viene el retroceso, medio agarró el timón y ¡pum! Lo que lo retuvo, ese poste de contención que hay. Si está uno ahí dormido. ¿No está un muchacho ahí en la marca? Sí. Gracias a Dios no lo mató, pero lo golpeó. ¿Lo golpeó? Sí, lo golpeó bastante. En contraste a la proyección de la escena, afortunadamente, el alcoholizado hombre resultó ileso. Entrábamos al vehículo para extraerlo, pero nos dimos cuenta que él no presentaba ninguna lesión, pero sí, fue bastante dificultoso por la atracción de él, por la situación en que el estado que él se encontraba. Contrario a agradecer a los habitantes del sector por tratar de auxiliarlo, el joven actuó de forma hostil y arrogante, olvidando por un momento los daños que había provocado en el destacado hogar. El responsable del automotor fue trasladado a una estación policial donde deberá responder por el hecho. Con imágenes de Erasmo Hernández, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes. Con cada verano, las quemas de monte son el dolor de cabeza de varias familias aledañas a predios con maleza seca, como en el barrio Jailía, donde varias viviendas fueron envueltas con gran cantidad de humo. Un año le pegan fuego a eso y siempre buscan estas fechas porque hay mucho viento y todo se hace este desastre. No sé para qué hacen eso, no sé para qué es que lo hacen, pero siempre lo hacen. ¿Qué piensa usted de estas personas que hacen ese tipo de cosas? La verdad que son personas sin qué hacer, son personas que no tienen nada que hacer, que les gusta perjudicar nada más porque, como le digo, aquí son bastantes niños los que hay. ¿Una chispa? Sí, sí, aquí hay. Son tres casitas, son tres tanques de gas los que hay, cualquier chispita, que saben, son casitas provisionales las que tenemos. El monte está seco en el verano. Hay personas que vienen a cazar tal vez garroba o alguna cosa, a veces hay conejos ahí y tal vez por vaganza le pegan fuego, no se dan cuenta del daño que pueden causar a la población, no se dan cuenta que un poco de monte que se esté quemando cae en una casa y va a agarrar fuego y después vienen las tragedias. ¿Qué llamada que tengan más conciencia? Que tengan más conciencia, que traten de ver el peligro, que se pongan a analizar que si pegan fuego, el riesgo que van a causar, la tragedia que pueden causar en alguna familia, habiendo a veces personas que tienen a sus niños dormidos o alguien está durmiendo, una persona adulta, no se da cuenta y cuando se despierta y si no se logra despertar, muere quemado. Miembros de la Dirección General de Bomberos se dieron a la tarea de extinguir las llamas y prevenir que siguieran extendiéndose, mientras medios de transporte que pasaban por el sector no llegaron hasta la terminal de buses y los pasajeros tuvieron que transitar caminando a sus casas para evitar un mayor percance. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Geraldine Domínguez.